Señor, Tú tienes palabras de vida. Miércoles 19 de diciembre, día cuarto de nuestra preparación a la Navidad. En este día escuchamos en la primera lectura del libro de los jueces, el ángel anuncia el nacimiento de Sansón. Durante estos días vamos a escuchar la anunciación también. Bien, ¿qué uno puede aprender de esa primera lectura? Que Dios escucha siempre las plegarias. Dios nunca deja sin atender las oraciones de sus hijos. La confesión de fe del Salmo de este día nos recuerda que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Para uno poder cantar la gloria de Dios, para uno poder alabar a Dios, debe tener la actitud del sencillo, del humilde, de la persona que se abre a la acción de Dios con una actitud fundamental, el santo temor de Dios. ¿Qué es ese santo temor? ¿Y por qué hablar de eso en estos días de preparación a la Navidad? Porque si no hay ese don en nuestro corazón, no estará nuestro corazón bien preparado para recibirlo. No estará nuestra vida adecuadamente dispuesta para la acción de Dios. El don del santo temor nos recuerda tener miedo, pero no a Dios, porque Dios es un ser infinitamente bueno. De hecho, se va a encarnar en nuestro corazón, se encarnó, bajó hasta nosotros. ¿El temor de Dios entonces qué es? Tener miedo de ofender a ese Dios tan bueno, a ese Dios tan misericordioso. Y el texto del Evangelio, Anunciación, Zacarías e Isabel, ya se les había pasado la edad, ya no podían tener hijos, le habían pedido a Dios toda la vida un hijo, el Zacarías se la vivía día y noche en el templo alabando a Dios. Y parecía que Dios no había escuchado su plegaria. Al final de su vida, cuando ya está mayor, cuando Zacarías ya no creía, Dios le da el anuncio de su hijo. Y Zacarías queda mudo, porque cuando uno no le cree a Dios, no tiene derecho a decir nada, no tiene derecho a hablar. Cuando uno le cree a Dios, uno le puede reclamar a Dios. Y entonces Zacarías no le cree a Dios y queda mudo. Y cuando se cumple esa promesa de Dios, cuando nace el bautista, Zacarías recupera el habla. Cuando uno es capaz de dejar que la acción de Dios siga su cauce, uno puede hablar. Zacarías e Isabel son la figura y la esbaja de la perseverancia. Y vuelvo la mirada ahora a los matrimonios. Oro por ellos en esta preparación a la Navidad. La iglesia tiene dos grandes tesoros. Las vocaciones sacerdotales y religiosas y las vocaciones a la vida matrimonial. Que el Señor bendiga su vida y su familia en esta Navidad. Que el Señor bendiga a los que pasan dificultades. Que el Señor nos ayude por los caminos de la reconciliación y del perdón, por los caminos del diálogo, a recuperar los matrimonios destruidos, los matrimonios rotos. Los matrimonios y la vida sacerdotal son obras de Dios y son para toda la vida. Que en esta Navidad Dios bendiga a los matrimonios. Que en esta Navidad Dios bendiga a los que hemos consagrado su vida a Él y bendiga sobre todo a los sacerdotes, a los otros Cristos. Esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos. Dios bendiga siempre las obras de sus manos.